Oración para bendecir nuestro día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti para darte gracias Gracias Señor por todo Tu amor, por Tu bondad, por Tu dulzura Por tomarme entre Tus brazos cuando me siento decaer Y por estar junto a mí en mis victorias, mis triunfos y también en mis tristezas Gracias por los buenos momentos y también por los difíciles que me hacen crecer Gracias por mi familia, por mis amigos, pero sobre todo Gracias por estar siempre a mi lado, sin importar los errores del pasado Señor, es hermoso contar con Tu guía Pues bajo Tu manto, siempre avanzo con confianza, fe y esperanza Padre Celestial, en esta oración también quiero elevar hasta Ti Una solicitud muy especial Tú conoces mis anhelos, mis miedos y mis proyectos En este momento de mi vida, me encuentro trabajando por alcanzar mis sueños Pero mi trabajo solo podrá dar hermosos frutos Si tengo Tu apoyo y Tu compañía Señor, por favor, dame sabiduría Para tomar buenas decisiones Sentido de oportunidad Para aprovechar las oportunidades Fuerza para trabajar cada día Y paciencia para no dejarme derrotar por las adversidades Permíteme comprender que los grandes logros se alcanzan con grandes esfuerzos Y que el sacrificio de hoy será la base de mi gran recompensa del mañana Ayúdame a actuar según lo dicta Tu palabra Y si en algún momento me sintiera cansado O con ganas de rendirme Por favor, renueva mi corazón Renueva mi mente Renueva mi espíritu Y dame el impulso que necesito Para salir adelante Amado Dios Yo confío en Ti Y en Tus planes perfectos Y es por eso Que hoy te entrego mis proyectos Pues sé Que a Tu lado No me faltará nada Y serás Tú Ayudándome a tener éxito Y una vida plena Próspera Abundante Y feliz Amén ¡Bien! Calam study Gracias por ver el video.